Los que fueron de investigación a la base china no identificaron que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales. Frase que le pertenece a la canciller Mondino, la canciller argentina, explicando de alguna manera insólita y además discriminatoria la razón por la que ignoraba si había personal militar en la base espacial china en Neuquén. Bueno, canciller, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? ¿Qué decís? ¿Cómo anda? ¿Bien? Eso de discriminatorio y que funciona me parece que vamos a tener que charlarlo bastante porque de ninguna manera fue esa la intención, el contenido ni el contexto. Ok, pero fue una metida de pata. Así que, pero bueno, ¿cómo va? Fue una metida de pata, ¿no? ¿Por qué? ¿Son todos iguales los que participaron? ¿Son todos civiles? No, usted dijo son chinos, son todos iguales. Son todos iguales los que participaron. Estamos hablando de la visita a la estación espacial china en Neuquén. Es una visita que fue hace pocos días, 19, 20 de abril por ahí, más o menos. Sí. Y lo que fue, destacé la naturaleza civil del personal, que no había uniformes. Los argentinos también eran todos iguales. Ninguno estaba uniformado. Había, a ver, fueron autoridades nacionales, diplomáticos, fueron expertos del CONAE y del ENACOM. Así que, en referencia a ellos, todos estamos en el mismo carácter de civiles. Todos teníamos iguales. Me sorprende el argumento, pero bueno, no importa. Es bueno que lo explique, ¿no? Porque si no queda como que son chinos, son todos iguales. Sonó fea la frase. Bueno, a ver, si queremos hacer algo de manera abiertamente mal interpretado, se puede. Puede faltar parte de la frase, puede faltar varias cosas, pero digamos, a ver, tengamos claro la importancia de la visita a la estación espacial, que eso es lo que se estaba hablando. Cuando, la cooperación en China en estos temas es una de las cosas que han captado la imaginación popular y realmente lo que se hizo es verificar esa. Y hay otra base también que tiene este mismo tipo de objetivos, que es una base de una organización europea, que también fue visitada un día antes o un día después. y que, bueno, en todos los casos, la visita a las dos estaciones se hicieron con personal civil, sin ningún otro tipo de cosas. O sea, si le queremos poner a todo lo que se habla de China una mala palabra o algo discriminatorio o que tienen cosas, o sea, y bueno, nada, yo me refiero a que no había nadie uniformado. Está muy bien. ¿Cómo le fue el balance que hace usted de la gira allí en China? Y después hablemos de París, de la OCTEN, ¿no? Mira, muy positivo. Estuvimos dos días en Shanghái, básicamente con una agenda con el sector privado. Fuimos acompañados por ligeramente arriba de 20 empresarios argentinos, que cada uno por su lado tendría su agenda, pero que participaron en varias reuniones que habíamos organizado nosotros, en donde tanto para los empresarios argentinos que quieren hacer negocios en China, como para empresarios chinos que quisieron hacer negocios en Argentina, se armaron rondas de negocio, etcétera. Creo que eso fue bastante valioso. Y después estuvimos dos días en Shanghái. Allí participaron en las reuniones también el presidente del Banco Central. ¿Allí ya eran reuniones Estado-Estado? Estado-Estado. Ahí sí, fue con autoridades públicas, estuvimos con el vicepresidente, con el canciller, con distintos miembros de distintos ministerios, ministros de algunas cosas, tienen muchos ministerios, y pudimos compartir una cantidad de ideas. Había mucha, a ver, si uso la palabra curiosidad, vas a decir, no sé. Había mucho interés, a ver, mucho interés por entender el proceso económico y político que está en Argentina, cómo se mantiene la relación. No olvidemos que Argentina tiene varios contratos firmados, Argentina como país, ¿no? Sí. Tiene contratos firmados con empresas chinas, con prestadores o financiistas chinos, que Argentina en el pasado ha incumplido, que ya no están válidos o no están vigentes ya desde hace un tiempo, y lo que veíamos, este es un compromiso del Estado Nacional, y bueno, lo que estamos analizando es cuáles y cómo se continúan, si es que se continúan, en qué condiciones, y cómo se renegocia. ¿Hablaron del swap? Para dar un ejemplo. ¿Hablaron del swap chino? También, también. ¿Hablaron? Sí, sí, hablamos. Déjame un minuto. Sí. Sí, déjame que te comente un minuto antes de lo que te digo de los contratos. Con todo gusto. Un contrato con el belguerano Cargas, si se continuara, estaría por lo que se llama la adenda 5, o sea, ya es la quinta vez que se renegocia. Las represas del sur, que hay dos represas grandes que se están construyendo, que se estaban construyendo, para poder continuarlas habría que firmar una adenda 12. O sea, esto ya ha sido renegociado muchas veces, ha sido dejado de pagar por el gobierno argentino hace un tiempo. O sea, somos, con China somos incumplidores seriales. Bueno, con todo el mundo, ¿no? Con todo el mundo, sí, claro. Digamos, de todas maneras, Argentina, el nuevo gobierno, está tratando de reordenar todas estas relaciones, ver qué se debe, a quién se debe, qué es lo que hay del otro lado de contraparte también, ¿no? O sea, porque para continuar esos contratos, ¿cuál sería el servicio, prestación o construcción o lo que sea que se haría? Entonces, esa es una de las partes que es importante. Y del swap, el swap está hecho para ayudar en el comercio y, sobre todo en los últimos meses, había sido utilizado con otros fines, entonces había interés del lado del gobierno chino de entender cómo es el sistema, para qué se usó, cómo se usó, si hay que... Pero el swap chino tiene más de dos décadas, más de dos décadas. Entonces, yo creo que no... Mira, no te quiero decir que son 25 años, pero casi. Eso viene de un momento en donde, digamos, China hizo un esfuerzo grande con Argentina y, creo yo, tal vez con otros países, en donde estas cosas tienen componentes económicos, financieros y también geopolíticos, en donde si se utiliza o no el Remindi para el comercio internacional o si se utiliza para el propio comercio con la propia China. Entonces, lo que había mucho interés es en saber, hey, ustedes lo usaron para otra cosa, qué quieren hacer en el futuro y, obviamente, contestamos que lo que necesitamos hacer es cumplir con lo que está escrito en el contrato, que es lo que queremos hacer en general. ¿Y le van a pedir más dinero a China o no? Estas no son cosas de pedir más dinero, es como la financiación de cualquier otra cosa. Si el deudor paga, le ofrecen más. Si el deudor no paga, ¿quién le va a ofrecer? Claro. Así que, si nosotros cumplimos con nuestra parte, es muy probable que, de otro lado, quisieran mantener una muy buena relación. Pero si Argentina no cumpliera, no digo que no vaya, o sea, ellos están preocupados porque, bueno, a partir de julio ese dinero se usó para algo que no estaba en el contrato. Entonces, están preocupados de si eso va a continuar así o si vamos a volver a la situación original. Que, obviamente, es la intención, ¿no? Canciller, ¿hablaron ustedes de la posibilidad de una visita de Javier Milei a China o de Xi Jinping acá a la Argentina? No, no lo hablamos, no lo hablamos en este momento, no. En este momento, no. La verdad que nos dedicamos a los temas estrictamente técnicos. Ok. Pensá que eran temas diferentes los que tiene Cancillería, los que tiene el Banco Central, los que tiene Economía. Claro. Y por más que fueron muchas reuniones, estábamos abocados a eso. Este tipo de temas lo manejan en protocolo. Ok. Después, Francia. Nuevo embajador en Francia. ¿Cómo fue la agenda en Francia? Y la agenda en Francia, agotadora. Ok. A ver, en este momento estoy en París. Sí. Lo que tuvimos es una... Hay una reunión de la OCDE que se hace en tema anual, era el primer día de esa reunión, en donde dos países, Indonesia y Argentina, recibían lo que le llaman el roadmap, el mapa de ruta, de todas las cosas que debería cumplir, cada país es diferente, ¿no? Sí. Que deberíamos cumplir para poder ser miembros de la OCDE en un futuro, no sé, calculamos cinco o seis años y todo sale bien. Entonces, había muchísimas reuniones, como en esta reunión participan ministros y cancilleres de todo el mundo, no solamente tuvimos las reuniones propiamente de la OCDE, sino que se aprovecha para lo que se llaman bilaterales. Entonces, una reunión formal o informal en un pasillo, con varios otros ministros. Y la verdad que con todos esos anduvimos bien. Por ejemplo, hablamos con la gente de Suiza, hablamos con... A ver, en un encuentro informal con la ministra de Holanda, Países Bajos, y en un encuentro muy formal con gente de Suiza. También estuvimos con propia gente de la Unión Europea, y tuvimos reuniones también con, bueno, el secretario de la OCDE. Así que estuvimos... Vamos, vamos, vamos con varios. Así que, la verdad que... Y estar en el ámbito de la OCDE le abre a la República Argentina otros caminos, y cómo eso beneficia a la gente de a pie. En muchas cosas, el día que estemos. Todavía, ya te digo, faltan, no sé, seis años, ponele promedio. Sí. La OCDE es una organización que pone reglas de juego. Estas reglas de juego son las que son, que ponen en la misma situación, y pone una serie de... No sé cuál es la palabra bonita para decirlo. Bueno, de nuevo, reglas de juego. Y te pone el VAR, si estuviéramos en el fútbol. Ok, te dicen, muchachos, el arco está de aquel lado, y tienen que patear para allá, y si alguien se hace el VAR, tengo el VAR para mirar cómo funciona. Entonces, esto le da a Argentina una serie de posibilidades. Primero, para inversores o para la gente, para los argentinos, comunes y corrientes, en qué condiciones se trabaja, y que todos estemos en la misma situación. Eso es algo que en Argentina tenemos que recuperar lo más rápidamente posible, que son reglas iguales para todos. Y este tipo de organizaciones lo que pone es una identificación de cuáles son las reglas. Se hacen múltiples revisiones previas para ver cómo va a funcionar cada tema. Por ejemplo, que va desde temas de lavado de dinero hasta cómo funcionan los puertos o la industria de astilleros. Es muy, muy, muy amplio para evitar que haya subsidios, para que haya dificultades. Y esto a la gente le va dando condiciones claras para trabajar. Y si esto lo combinamos con el trabajo que se está haciendo en reducir la inflación, un país sin inflación y con reglas de juega claras, es probable que tenga un muy atractivo crecimiento y para las empresas funcione. Pero los principales objetivos de la OCDE no son económicos, quiero destacar eso. También trabaja en otros temas que hacen a la vida social, a los aspectos comunitarios, que eso tiene un valor enorme. Canciller ahora, Guillermo Labordo, un gusto. ¿Cómo anda? Hola, Willy, ¿cómo va? Bien, bien. ¿Mantuvieron reuniones con la gente del Club de París por el tema de la deuda que todavía Argentina tiene? No, no, nada. Ok. Y después, con respecto al swap china, ¿hay voluntad argentina de ampliarlo? ¿O por lo menos de que obviamente que sigan en las reservas? ¿O directamente la intención argentina es cancelar esa deuda? Que no es barata. A ver, con el BIS ya se canceló. Sí, sí, sí. ¿No? Eso sí. Teníamos 3.000 millones de dólares de ese swap. Que es interesante, nadie preguntó por ese, ni cuando estuvo ni cuando se canceló. No sé por qué con el del chino hay tanta, tanta interés. Pero bueno. No, hay interés por lo del chino porque las cláusulas del swap son secretas, tengo entendido. No se sabe, no son públicas. A ver, sí, yo no las conozco, pero estaba Santiago Bausilli, que es el que hablaba fundamentalmente con este tema, con el central de China. Lo que hay en esto, la posibilidad de ampliarlo es si el comercio con China aumentara mucho. Ojalá, ojalá llegáramos a esa situación. Hoy por hoy hay un porcentaje de swap que está sin utilizar, enorme. Pero bueno, eso querría decir que nos están comprando mucho más desde China, ¿no? Eso sería, la verdad que sería una buena noticia, pero no estamos en esa conversación todavía. De hecho, estuvimos trabajando para abrir diversos mercados y para eso tuvimos reuniones con área de lo que le llaman MOFCOM, que es una especie de ministro de Economía y Comercio. Había gente de aduana, de lo que sería el parecido al SENASA de ellos, para distintos mercados, a ver qué se puede avanzar. Canciller, le agradecemos mucho habernos atendido. Bueno, un beso grande a ustedes. Buen día. Diana Montino, la Canciller Argentina.